¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo live de Clínica Alemana. El día de hoy nos encontramos con la doctora Catalina Bertrán, broncopulmonar, infantil y jefe de la unidad pediátrica del sueño, y el doctor Leonardo Serra, el exneurólogo del Centro de Trastornos del Sueño de Clínica Alemana, con quienes conversaremos sobre el sueño y la importancia para la salud. Bienvenidos, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola María José. Hola, gracias. Bueno, mientras se van conectando nuestros seguidores, vamos a ir introduciendo un poquito este tema, y es ¿cómo influye el sueño en nuestra salud en general, doctor? Bueno, la verdad es que este live tiene la intención de vincularnos al Día Mundial del Sueño, que es mañana, y justamente el lema es el sueño es esencial para la salud. El sueño es una función vital del ser humano, no podemos vivir sin dormir, y justamente el sueño tiene muchas roles dentro de nuestra vida. Primero, descansar, evidentemente, es como lo básico, pero además tiene funciones metabólicas. Gracias a eso, en el fondo, reponemos todas las hormonas, todas las sustancias de nuestro cuerpo, el azúcar y todo que necesitamos para funcionar, pero también reparamos el tejido cerebral que si no se va dañando en forma acumulativa. También logramos controlar la presión arterial, dejamos que el corazón descanse. Entonces, es fundamental para nuestra salud poder tener este descanso noche a noche. ¿Tiene relación también con el envejecimiento, por ejemplo, el dormir poco? Sí, nosotros vamos produciendo sobre todo el envejecimiento cerebral. Cada vez que tenemos procesos cerebrales se van produciendo metabolitos, como la basura que se va acumulando en la casa, y esa basura se va eliminando durante la noche, cuando baja la presión de la sangre. Y si no descansamos el tiempo suficiente, o si esa calidad de descanso no es adecuada, se van acumulando esa basura, que no se saca, como si no pasara el camión de la basura, ¿cierto? Y eso va generando daño que es acumulativo y va envejeciendo prematuramente nuestro cerebro. Si a eso además le agregamos problemas como mala respiración y mala oxigenación, es más acelerado y más grande ese daño. ¿Cuáles son las principales enfermedades que pueden afectar con el sueño o la falta de sueño? Justamente en ese mismo sentido, una de las causas principales de consulta tiene que ver con el ronquido y las apneas, que es cuando la gente entre ronquido y ronquido deja de respirar. Eso nosotros llamamos apneas de sueño y eso interrumpe el sueño, genera un sueño de mala calidad. Las personas andan en general cansadas, con dificultad para concentrarse, mal genio el otro día y eso también acarrea consecuencias de salud. Sube la presión, sube el azúcar, aumenta el riesgo de tener infartos o accidentes vasculares y el envejecimiento prematuro cerebral que conversábamos. También se ve en el niño. Claro, ¿cómo es el tema? Porque quizás no es común escuchar a un niño roncar, a menos que esté resfriado quizás. ¿Tenemos que poner alguna atención especial si es que nuestros hijos roncan? Sí, bueno, así como decía el doctor Serra, uno pensaría que los niños no roncan, pero hay un 10% se calcula de la población pediátrica que ronca y de ese 10%, un 1% podría tener apneas del sueño. Por lo tanto, así como dice la COTE, cuando están resfriados, claro, puede ser que sea un ronquido de manera transitoria, pero si es algo habitual, la idea es consultar porque no es saludable, porque así como dice el doctor Serra, esto empieza muy temprano, esta inflamación o en el fondo hay una inflamación a nivel como del cuerpo, ¿cierto? Que se ve desde muy temprana edad en que se pueden ver niños con presión arterial alta o que pueden tener marcadores inflamatorios incluso en la sangre, que te hablan de un proceso inflamatorio que está ocurriendo precisamente por estas apneas que en los niños la mayoría de las veces es por hipertrofia de las amígdalas y adenoides. Pero, ¿estas apneas pueden ser mucho más complicadas y que son en más pequeños? No necesariamente. ¿Tiene relación con la muerte súbita también? No, yo creo que son terrenos un poco diferentes, hay una patología que es el ronquido y la apnea del sueño que van un poquito en un mismo continuo y por otro lado está la muerte súbita, que es algo que las mamás les tienen mucho miedo, que en el fondo todavía no sabemos exactamente cuál es la causa, si sabemos cuáles son factores predisponentes y factores protectores, pero no tiene que ver con la apnea del sueño común de tal. Perfecto. Nos empezaron ya a llegar preguntas del público. Carla Parra pregunta, dice, tengo 35 años y desde que soy mamá duermo apenas unas 5 horas. ¿Las siestas ayudan a evitar problemas o debo dormir 8 horas de corrido? Claro, es normal que las mamás duerman muy saltado. ¿Qué pasa con la naturaleza misma? ¿Pero qué pasa con esos casos de cuando uno duerme muy poco? A ver, primero un poquito de contexto. El sueño no es igual durante toda la noche. El sueño tiene distintas etapas que se van sucediendo unas a otras y va cambiando a lo largo de la noche. La primera parte de la noche no es igual a la última. Entonces, dormir saltado no tiene el mismo resultado que dormir de corrido. Entonces, también hay que contemplar que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real, lo factible. Pero desde el punto de vista ideal, lo aconsejable y lo que uno quisiera es poder dormir esas 8 horas de corrido porque así alcanzo todas las etapas en el orden en que estamos diseñados para tenerlas. Si yo duermo saltado, cuando empiezo la siesta, como que empiezo de cero de nuevo y me pierdo las etapas finales que tienen otra importancia para otros procesos, sobre todo memoria, el descanso más muscular, etc. Entonces, lo ideal sería tratar de poder conseguir esas horas corrido, pero no siempre factibles en la práctica. ¿Y las siestas? ¿Qué pasa con las siestas? Uno puede recuperar, definitivamente no duermo las 5 horas. O sea, el dormir siestas, ¿qué tan beneficioso es o es algo ya más caso a caso? No hay nada que reemplace mejor el sueño que dormir. O sea, ni el café, ni pastillas, ni estimulantes. Lo que mejor reemplaza el sueño es dormir. Por lo tanto, lo que mejor nos ayuda es una siesta. Y ahí hay que tener ciertos cuidados. Se aconseja que las siestas ojalá sean cortitas para que no me quite el sueño de la noche y no me cueste volver a conciliar en la noche. Si duermo siestas muy largas, evidentemente en la noche voy a dormir mucho menos y me va a costar tener sueño como normal en la noche. Si las duermo muy tarde, también me va a costar quedarme dormido en la noche. Entonces, lo aconsejable son siestas de menos de media hora y lo más pegadas a la hora de almuerzo posible. Si estoy demasiado cansado, tengo que manejar, tengo que estudiar por una prueba, etc. Bueno, también, nuevamente, tenemos que apegarnos a la realidad. A veces se necesitan siestas largas, etc. Pero lo aconsejable son estas siestas cortitas y lo más cerca a la hora de almuerzo que se pueda. Lo mismo con los niños, doctora, ¿cierto? Sí, bueno, un poco también dentro de lo que siempre decimos de la importancia de la higiene del sueño, así como dice el doctor, es importante que tengan el sueño, obviamente, nocturno. Según la edad, la siesta es algo muy necesario. Mientras más chiquititos, más siestas duermen. Pero es importante ser ordenados, sobre todo cuando empiezan a crecer. Hasta los seis meses, en general, duermen tres siestas. De los seis a los doce meses, dos siestas. Y siempre se recomienda que no sea después de las cinco, justamente por lo que dice el doctor. ¿Cuánto es lo mínimo que deberíamos dormir en las distintas etapas de la vida? Porque va variando esto a medida que, bueno, desde los más pequeños a los más adultos. Y pareciera que hay como una curva que vuelve, como una campana, ¿cierto? Que empezamos a dormir menos cuando somos adultos y cuando son más viejitos empiezan a dormir más de nuevo. Bueno, ¿cuántas son las horas más o menos que se debería dormir en las distintas etapas? Sí, bueno, de los más pequeñitos de lo que hablábamos, un recién nacido hasta los tres meses puede dormir entre 18 y 20 horas en 24 horas. O sea, estar casi la mayoría del tiempo durmiendo. Y en la medida que van creciendo, hasta el año, alrededor de 13, 14 horas. Entre preescolares alrededor más bien de 12, 13. Y ya en etapa escolar entre 10 y 11 y adolescencia entre 9 y 10 horas, mínimo 9 horas. Bueno, ¿y adultos ya deberíamos dormir 8? Los adultos, hay que tener en cuenta también que los adultos, no todos necesitan la misma cantidad de horas. Ese es uno de los mitos que el adulto, todos tienen que dormir 8 horas. Tenemos necesidades que son individuales. Entonces, no todos necesitan la misma cantidad. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y dentro del espectro ese, entonces, entre 7 y 8 horas es lo normal, 7 a 9 incluso, ya. Y no menos de 6. Ya menos de 6 no tenemos tiempo suficiente para todos estos procesos que son vitales para nosotros. Y en el adulto mayor, no menos de, o sea, más o menos 7 horas como lo habitual, 7 a 8. Y en general el adulto la reparte entre una siesta y el sueño de la noche. En general lo que cambia en el adulto mayor es que se tienden a dormir más temprano. Entonces, muchas veces duermen una hora en la tarde y 6 horas en la noche, pero se duermen a las 9 de la noche. Entonces, se duermen a las 9, se despiertan a las 3 y uno se queda con la sensación de que durmieron súper poco. Pero en total en el día fueron 7 horas. Entonces, hay que fijarse bien en ese tipo de cosas para no estar haciendo un sobre diagnóstico, por ejemplo, de insomnio. Que hay que pensar que en realidad es poco cuando en realidad es una cantidad de sueño adecuada para la... Por ejemplo, si una persona duerme naturalmente, se queda dormida naturalmente y se despierta naturalmente y no duerme más de 5 horas, nunca. ¿Es motivo de consulta? Si esa persona despierta descansada y como dices tú, naturalmente tiene su ciclo, esos son del pequeño grupo de personas que se llaman dormidores cortos que funcionan y están diseñados para funcionar con poquitas horas de sueño. Y bien por ello, tienen que ser muy considerados con el resto, sí, porque en el fondo no ponerse a meter ruido, no molestar al resto de la gente en la noche porque son muy pocos ellos. Pero bien por ello y que aprovechen bien su tiempo. Perfecto. Más preguntas del público. Jaco Maldonado nos dice, ¿qué tan exactos son los smartwatches con respecto a la calidad del sueño? ¿Sirven? Ahí hay una herramienta tecnológica, ¿cierto? Que muchas personas se guían por ello para ver si es que durmieron bien o no. ¿Qué tan real es y qué tanto nos podemos fiar de esto? Yo lo que rescato de los smartwatches es el interés de la gente por su sueño. En el fondo incluso mucha gente se los compra para poder monitorizar su sueño y eso revela que están preocupados del tema. La verdad es que la exactitud termina en la duración del sueño. Son bastante buenos para medir cuánto dura el sueño siempre y cuando la persona sea sana. Una persona que no tiene trastornos del sueño lo mide bastante bien. Una persona que ya sea roncadora, que tiene insomnio, que tiene otras patologías del sueño, ya la exactitud se empieza a perder. ¿Y para qué hablar de las etapas de sueño? Unos definen el sueño profundo de una manera, otros lo definen de otra manera. Algunos aspiran a tener cierta cantidad de sueño profundo y recomiendan otra. Cuando la verdad es que hay que tener alto cuidado. Me ha tocado ver pacientes que quieren tener 100% de sueño profundo en la noche cuando eso es imposible, no existe. Y tampoco sería deseable. Nosotros tenemos que tener distintas etapas de sueño y son todas necesarias. Y para que tengan una idea, un sueño profundo del que nosotros llamamos N3 debe ser un 20% de la noche y el sueño REM otro 20% de la noche. Y si lo sumamos no debe ser más del 40%. Entonces depende cómo lo definan, eso es como el máximo al que uno debiera aspirar de este sueño profundo como combinado. Entonces los smartwatches pueden ser bien engañosos y en la medición de eso no son para nada precisos ni creíbles. Yo he hecho experimentación con algunas de estas cosas y corriendo varias aplicaciones de sueño al mismo tiempo, con o sin smartwatch instalado, todas dan diferente. Y los trabajos científicos publicados al respecto, la verdad es que no los apoyan mucho. Bueno. Otra pregunta. Pilar Alcay nos dice, ¿qué recomiendas para los que tenemos turno de noche y no podemos dormir de día? Bueno, hay una gran cantidad de población que tiene este problema, ¿cierto? Los mismos profesionales de la salud o por ejemplo los que trabajan en aviación. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Cómo lograr que puedan tener una buena higiene del sueño y que logren descansar efectivamente lo que necesitan? Bueno, hay un foco importante, es conversar con su entorno y su familia para que respeten ese horario de descanso. Había que preguntarle, ¿por qué no puede dormir de día? Si es porque no logra conciliar o porque no la dejan. Hay gente que cuando sale del turno de noche va a aprovechar de ir a hacer compras, de ir a hacer mandados, de hacer pagos, etc. Entonces, tiene que pensar que cuando sale del turno de noche es como cuando uno sale de su pega normal, llega a casa a la noche y está todo cerrado y uno tiene que ir a descansar. En el fondo, no porque todo esté abierto, significa que tengo que ir a aprovechar de hacer cosas. Entonces, esa es su noche y tiene que usarla para descansar. Y en la casa le tienen que respetar ese periodo de descanso con silencio, con oscuridad, con un entorno adecuado para eso. Entonces, hay que verificar que esas condiciones se respeten. Eso es fundamental para que esa persona pueda tener un buen funcionamiento. Si no, no debe o no debiera trabajar en turno. Se le puede ayudar, hay que ver cuál es el sistema de rotación que tiene, cuáles son, en fondo, el sentido de los turnos, la duración de los turnos. Cada persona tiene turnos distintos. Se puede ayudar con melatonina. Es importante que cuando salga del turno de noche, ojalá use lentes oscuros, cosa que la luz de la mañana no le empiece a decir a su cerebro que todavía es de día y ya empieza a pensar que es de noche. ¿Y puede adaptar, por ejemplo, las horas que duerma? Si es, por ejemplo, saliendo del turno muy temprano, dormir al tiro, o quizás más tarde, más cerca del siguiente turno, en el fondo, en la tarde. En general, se recomienda que tomen un desayuno no tan pesado, pero suficiente para que no despierten por hambre muy pronto. Y que ese sea el episodio sueño más largo, equivalente a nuestro sueño nocturno. Y si todavía siguen muy cansados, pueden hacer una siesta antes de irse a trabajar, cosa que es ir con las pilas cargadas, si tienen que volver a salir a un turno de noche. Perfecto. Pía Merín nos dice, mi hija de 14 años se demora una a dos horas en dormirse. ¿Recomiendan la melatonina? Este es un gran tema, yo creo, para todos los padres, sobre todo cuando empieza el colegio, y cuesta un poco hacerlos dormir porque aún está muy claro. ¿Qué pasa con ese tema, doctora? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad es que justamente la hija está en la adolescencia, 14 años, en que es un periodo en que la latencia de sueños, o sea, lo que yo me demoro en quedarme dormido, puede aumentar un poquito más. Y en ese caso hay que, primero, también lo que nombramos en un principio, higiene de sueño, más que irse directo a la melatonina. La melatonina en general, aunque sea un suplemento alimentario, que se puede comprar de manera libre, sin receta, etc., igual tiene que tener una supervisión médica e ir siempre de la mano con higiene de sueño. O sea, el no ver pantallas en exceso, sobre todo en la noche, que hay muchos adolescentes que se quedan con el tablet o con celular, etc., ocupar filtros en algunas ocasiones, intentar que, como conversábamos, la hora de despertar y dormir sean más o menos parecidas, no hacer un deporte excesivo y excesivamente tarde, no comer de manera excesiva en la noche. Entonces, una serie de cosas que favorecen la higiene de sueño, que podrían ir acompañadas o no de melatonina. A veces hay adolescentes que solo con cambiarle las conductas, disminuir la hora de pantalla, etc., no lo necesitan. ¿Podríamos ahondar un poco en lo que es higiene del sueño para que, en el fondo, logremos, tanto en adultos como en niños, tener una idea de qué es lo que significa y cómo podemos potenciar esto para evitar justamente en tener que ocupar algún medicamento? A ver, lo primero en ese sentido es entender que nuestro reloj biológico no se manda solo. Se basa en las claves que hay alrededor nuestro para poder ordenarse. Entonces, cuando esas claves son inadecuadas, son incongruentes, están cambiando todo el tiempo o se contradicen entre sí, ahí se empieza a desordenar nuestro sueño o, si ya se desordenó, en vez de arreglarse rápidamente y volver a su carril, se mantiene desordenado. Entonces, cuando nosotros tenemos hábitos adecuados en ese sentido, facilitamos que lo que normalmente debiera poder producirse se produzca mucho más rápido y sin tener que estar interviniendo con medicamentos o cosas externas. Entonces, dentro de ese sentido, por ejemplo, los horarios regulares, tener un horario regular de levantada y de acostada facilita mucho el proceso. Porque si yo me levanto tarde, ciertos días a la semana, mi cerebro no ve ninguna necesidad de dormirse temprano porque lo puedo compensar fácilmente durmiendo hasta tarde. Mi cerebro no entiende por qué unos días sí y por qué otros no. Yo racionalmente sí, pero mi sistema biológico no ve la diferencia. Si yo me voy a acostar cuando no tengo sueño y eso me empieza a angustiar, el no poder quedarme dormido, esa misma angustia me va a desvelar y, en ese sentido, nosotros a la gente que se angustia por no poder quedarse dormida le aconsejamos no meterse a la cama hasta que no estén listos para dormir, porque si no, eso también perpetúa el tema del insomnio, por ejemplo. Esto quizás también pasa con niños, ¿cierto? Que se dan vueltas, vueltas, vueltas. Claro, se van poniendo ansiosos. Por eso es que es tan importante establecerles una rutina desde muy chiquititos, porque en la medida que a los niños yo más les tengo rutina fija, les genero menos ansiedad porque saben lo que viene después. Desde muy pequeñitos hacer la rutina de comer, después bañar, después leer un cuento y después dormir, por ejemplo, es muy útil porque hace que ellos sepan qué es lo que viene y no se ponen nerviosos. Y así como dice el doctor, cuando ya muestran signos de sueño es bueno ponerlos en su cama, en su cuna o según la edad, como para favorecer que se quede a dormir. ¿Qué pasa los fines de semana cuando efectivamente uno puede dormir hasta tarde? ¿Se genera un desorden o solamente un día, dos días no alcanza a ocurrir este desorden? Para la gente que no tiene problemas de sueño, la verdad es que pueden hacerlo libremente. Pueden dormir siesta, pueden tomar cafeína, bebidas cola, etcétera, hasta tarde. Y pueden levantarse tarde los fines de semana, quedarse hasta tarde en cama, etcétera. El tema es que la gente que tiene problemas de sueño, sí tiene que cuidarse de manera bien estricta con eso y eso incluye tratar de no modificar dentro de lo posible los horarios los fines de semana. Nosotros le decimos que se levanten un poquito más tarde, una hora, máximo dos horas más tarde. Porque justamente si no este desorden de horario, sí les impacta negativamente. Lo mismo con los niños. También. Sí, se vivía una mamá y le decía que tenía que justamente tratar de mantener el horario de lunes a viernes, también el fin de semana, y miraba con una cara así como levantarme a las 7 de la mañana. Claro, pero si el niño tiene problemas de insomnio, lo ideal es que, claro, puede ser una hora más, pero no 3 o 4, porque si no hace que retrocedamos todo lo que habíamos logrado antes. Claro. Por ejemplo, Catalina nos pregunta, nos dice, mi hija desde los 3 años cuando se acalora, se despierta y habla con mirada desorbitada, ahora tiene 11. ¿Esto es un trastorno del sueño? ¿Tendría que tratarlo? A ver, habría que ver desde cuándo, en fondo, bueno, dice más o menos de los 3. Lo más probable es que esté presentando una cosa que se llaman despertares confusionales, ya que es como una variante del sonambulismo. En general, las circunstancias ambientales, mucho ruido, la fiebre, el calor en este caso, cuando están incómodos, cuando tienen dolor, una persona puede gatillar los episodios, no es que sea la causa, sino que eso termina desencadenando los episodios. Probablemente habría que ver si ella se acuerda de esos episodios, lo más probable es que la hija ahí no tenga memoria de eso. Si uno la deja, que se vuelva a dormir solita y le pregunta al otro día, la hija ni se acuerde de qué le pasó esto, de qué habló, qué gritó, etc. Entonces, si ese es el contexto, lo más probable es que sean estas formas más leves de sonambulismo y la verdad es que eso se le va a ir pasando ahí con la llegada de la pubertad y la maduración. Ahora, si los episodios son muy seguidos, aparentemente son solamente cuando saca la hora, pero para otra gente que pueda estar escuchando con episodios similares, si los episodios son muy seguidos, habría que investigar qué otras cosas o qué los pueden estar desencadenando. Si ronca, por ejemplo, si tiene un sueño muy agitado, muy inquieto, mejor consultar y evaluar ahí porque puede haber otro trastorno del sueño que pueda estar interfiriendo. Pero por sí solo, y ha sido ocasional, la verdad que no lo consideraría un trastorno. Y en cuanto a niños, hay una etapa en que se despiertan bastante en la noche, incluso con los terrores nocturnos que se llaman. ¿En qué edad y hasta cuándo esto es normal? El terror nocturno es un tipo de parasomia que en el fondo se puede dar, en general se dan los niños en edad preescolar hasta edad escolar. Yo diría que el pic es entre los 6, 8, hasta los 9 años. Y ocurre muchas veces por sueños insuficientes. O sea, o porque en el día tuve demasiada actividad, por ejemplo, cuando los niños tienen un cumpleaños y tienen mucha estimulación durante el día, muchas veces pueden ocurrir estos episodios. Ahora, esto sí es muy frecuente. Así como decía el doctor, influye en su vida y hace que no descanse bien y que en el fondo se despierte cansado, etc. Sí, idealmente es bueno consultarlo con un neurólogo experto en sueño para ver y justamente muchas veces con aumentar las horas de sueño esto puede empezar a desaparecer. Rodolfo nos pregunta, ¿a veces cuando me estoy quedando dormido sueño que me caigo y despierto de un salto? ¿Esto es normal? ¿Esto es como común? Sí, es muy frecuente. Esto se llama mioclonía gimnagógica y son normales. No significa ningún tipo de enfermedad, ninguna cosa anormal. Una cosa que se presenta en la transición de la vigilia del sueño y lo importante es que los saltos no se sigan repitiendo una vez que uno está ya profundamente dormido. Cuando uno ya se duerme, si la pareja ve que uno sigue saltando, ahí hay que consultar e investigarlo más. Pero estos típicos saltitos de, pues, no me estoy quedando dormido, si somos románticos y le tomamos la mano todavía a nuestra señora y se la apretamos de repente y la sobresaltamos, eso es normal y le hay que preocuparse. Perfecto. Katy también nos envía una pregunta. Dice, mi bebé de un año, ocho meses, solía dormir dos siestas, ahora solo una. ¿Esto es normal? ¿Va variando? Sí, sí, eso también lo nombramos en un comienzo. Que en realidad, así como van cambiando la cantidad de horas en 24 horas que van durmiendo los niños según la edad, también según la edad va cambiando el número de siestas. Que como decía, hasta los seis meses pueden ser tres en el día, de los seis a los doce meses, dos. Y ya cuando tienen un año a un año y medio, como la hija de Katy que tiene un año ocho, está bien que duerma solo una, si es que eso es suficiente para ella y dependiendo obviamente de cuánto dura. También como nombrábamos antes, no todos, en este caso, no todos los niños necesitan dormir el mismo número de horas solamente por la edad. Sino que también hay percentiles en los que se mueven, así como el peso puede ser normal, en percentil 50 y 45 y 60 también hay percentiles de sueño. O sea, no todos los niños, el hijo del vecino, el mío, mi primo, no todos van a dormir el mismo. Perfecto. Francisco nos dice, ¿puedo consultar mis problemas de sueño por telemedicina? Sí, los que nos dedicamos a medicina de sueño hacemos telemedicina también. En general sugerimos que ojalá la primera consulta sea presencial, porque así podemos ver, por ejemplo, la gente que ronca. No es fácil ver la vía aérea a través de la cámara y todo, entonces ojalá la primera consulta fuera presencial, pero para la gente que está a distancia, no sé si Francisco está acá o está fuera de Santiago, pero sí se puede hacer otra telemedicina si es que llegará a ser falta. Sí, lo mismo con los niños. Es importante, si la primera causa, sobre todo si los niños roncan, es fundamental ver malformaciones crenas faciales, tamaño amigdalar y otras cosas como que es fundamental examinar y ver en vivo. Juan nos dice, ¿para un niño de 5 años es normal 9 horas de sueño? Ahí lo nombramos en un principio, que en realidad en el periodo, ahí estamos entre preescolar y escolar, debiera ser un poquito más. Yo creo que 9 horas está más bien para un adolescente, pero para 5 años yo creo que es poco. Debiera ser al menos 10 u 11 horas. Adelantarle entonces la hora de sueño. Claro, o sea, intentar que quizás se duerma un poco más temprano, porque como ahora entramos al colegio y todos se despiertan más o menos un cuarto para las 7 o a las 7. Es difícil que nos cambien el horario de entrar al colegio. Sí, claro. Ahí lo fundamental es hacerlo dormir un poquito antes. Sari nos dice, mi bebé de un año y 4 meses se despierta mucho por las noches, 4 o 5 veces. Bueno, aquí va variando, imagino, es una pregunta bien pediátrica, pero, ¿cómo diferenciar si es que es un despertar normal por alimentación o si es que hay alguna patología quizás en un bebé? Bueno, así como nombramos, si es un niño que no ronca y que yo no veo que le pase necesariamente algún problema, que no está enfermo, etcétera, 4 o 5 veces para un año, 4 meses, harto. Ya al año deberán despertar 2 veces máximo y en la alimentación en la noche, la verdad es que hay un periodo para, hay un periodo en que los primeros 6 meses, claro, es cada 3 horas y en la noche también se alimentan, pero ya cuando tienen un año o 4 no puede despertarse 5 veces a tomar mamadera, entonces hay el que de nuevo ir tras la cosa, higiene de sueño, intentar no sobrealimentar, ver quizás cómo estoy haciéndolo dormir, quizás hay papás que los hacen dormir en brazos y eso sabemos que si los niños se quedan dormidos de una manera o yo sé que me quedo dormido en los brazos de mi mamá, lo que yo quiero al despertar, que es algo que va a pasar una o dos veces, es que mi mamá me tome en brazos de nuevo. Entonces, por eso es que es muy importante lo de el cómo hago dormir y la higiene de sueño que logro con mi niño. Pero es posible educar, por decirlo así, a un niño para que se vuelva a quedar dormido solo, porque eso está muy de moda lo que es los coach de sueño y que enseñan en el fondo cómo es que el niño se vuelva a quedar dormido solo. ¿Qué pasa con esos casos? Claro, la verdad es que lo que uno puede leerlo, la verdad es que eso está incluso en guías, que son de, digamos, que las podemos ver de manera en internet, etc., en que hay como tips para lograr esas cosas. No necesitamos una persona que te diga, bueno, baja las luces o hazlo dormir en la cuna. Yo creo que con algunas cosas simples como las que estamos nombrando es suficiente como para establecer una buena rutina, mantenerla, respetarla y hacer que, como que, en el fondo, eso en el tiempo vaya como el niño después empieza a acostumbrarse a esa rutina. Y si bien hay algunas técnicas específicas que algunos psicólogos la llaman extinción gradual, etc., de cómo ir como gradualmente enseñándole a dormirse solito, yo creo que eso es como muy accesible, están en muchos libros, en internet, como decía, y eso es como fácil de hacer. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tomamos todas las recomendaciones de la higiene del sueño? Pieza oscura, rutinas, y así todo no se consigue. ¿Ahí ya es motivo de consulta, por ejemplo? Claro, porque si uno ya está haciendo bien las cosas, su mejor esfuerzo y no hay buenos resultados, significa que puede haber algo más que esté interfiriendo, alguna patología, alguna condición de sueño, y ahí amerita, de todas maneras, una evaluación. Perfecto. Erika nos pregunta, ¿ayuda a tener música relajante o ruido blanco para los adolescentes? Bueno, está también muy de moda el tema del ruido blanco. ¿Qué pasa con esto, tanto en adolescentes también como en niños? Esta respuesta es súper en serio. Yo le preguntaría al adolescente. Parece como broma, pero en el fondo, cada persona sabe lo que le ayuda y lo que no le ayuda. Entonces, hay gente que le sirve, en el fondo, estar súper en silencio, súper oscuro, etcétera. Hay gente que necesita un poquito de luz para dormirse. Por lo mismo, también hay gente que se relaja con este tipo de sonido. El ruido blanco, en general, nosotros le llamamos a la estática. Entonces, no es un sonido muy agradable. Eso se usa para la gente que tiene tinitos, que tiene ruido. Lo que se utiliza más es este ruido rosa, que es el sonido de los arroyos, de la lluvia, del mar. Y también música, a alguna gente le gusta con eso y se dejan con temporizador, cosa que se corte y ojalá con sonido ambiente. Cosa de que no lo tironé, el audífono, no se entierran el audífono cuando se estén dando vueltas ahí en la cama. Con esas consideraciones, como digo, cada uno sabe qué es lo que le aporta más o menos para poder relajarse y quedarse dormido. Hay unas meditaciones guiadas también que son buenas, que ayudan a la gente a hacer ejercicio de respiración y también son útiles para muchas personas. Y es una cuestión muy buena. Dicen que hay unas respiraciones muy efectivas para lograr quedarse dormidos. Sí, exacto. Pero no son para todos. Entonces, cada uno tiene que ir explorando lo que le puede ayudar, pero desde el punto de vista no farmacológico, sí, vale la pena totalmente intentarlo. Claro, es así como, no hay receta de cocina. Eso les digo a los papás cuando están desesperados porque los hijos no duermen. Y lo otro es ver la expectativa versus la realidad. O sea, hay papás que llegan a los cuatro meses o seis meses y dicen, pero ¿por qué no duerme toda la noche? Entonces, también hay que entender que cada etapa hay que tener paciencia para llegar a esa rutina, que quizás para un adulto es un poquito más fácil. Quizás no para el que trabaja con turno de noche, pero para un adulto puede ser más fácil porque es consciente de eso. Pero para los niños depende 100% del trabajo de los papás y es harto trabajo, no es tan poco. Claro. Bueno, para quienes se conectaron tarde, no se preocupen, porque les recordamos que este live va a quedar en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como también en YouTube, así que lo pueden ver cuantas veces quieran si es que quedaron con alguna duda. Estamos llegando al fin de nuestro live. ¿Alguna última recomendación antes de que nos vayamos para quienes han estado siguiendo este tema que es tan interesante? Yo diría recordar lo importante que es el sueño de nuestras vidas, darle la prioridad que se merece. El sueño no es un espacio donde tengo reserva de tiempo para hacer las cosas que no alcancé de usar durante el día. Entonces, démosle la importancia que merece. El sueño es esencial para nuestra salud y, en fondo, aprovechémoslo, porque gracias a eso podemos tener una buena salud general. Sí. Por algo hay un día mundial del sueño, porque hay que darle la importancia que tiene. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Doctor, muchas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos en este tema tan interesante. Por nuestra parte nos despedimos y nos encontramos en un nuevo live de Clínica Alemana. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!